La convivencia de la escuela, todo lo que sería lo del bullying y todo eso, hacer carteleras, pegarlas en la cartelera digamos y también ir a la radio, que de vez en cuando vamos a presentar los proyectos que tenemos y hablar sobre el tema. Sobre el tema de todo lo que es convivencia en la escuela. Bueno, porque por ahí nos abriamos más las ideas de cómo tener que resolver un problema mejor, digamos. En ese caso, por ejemplo, creo que habíamos quedado que hubiera sido mejor que el chico no esté para después hablar en privado, digamos, con el chico y ver qué es lo que piensa el chico de lo que hizo y después ver si está bien, no está mal lo que el chico pensó. Estaba muy bueno porque íbamos protagonizando la historia que estaba escrita. Entonces nosotros podíamos entender mejor los personajes y cómo se sentía cada uno. Habíamos hecho de una pelea que había pasado en la escuela, bueno, después de una pelea en un boliche, así del bullying en la escuela, de cómo dejamos de lado a las personas y todo eso. Y por ahí aprendimos montones de cosas. Por ejemplo, así entre nosotros, que capaz no sabíamos que estábamos tratando mal a una persona y ni siquiera lo sabíamos. Esa persona estaba mal por cosas que nosotros hacíamos y no nos dábamos cuenta. Es bastante importante eso porque decidir cómo hacer una escuela ya es mucho, digamos. Pero está bueno porque no solamente son los directivos los que vigen en el rumbo de la escuela, sino también los alumnos. porque justamente son los alumnos los que vienen, aparte de los directivos, y creo que tienen derecho, digamos, a elegir, digamos, tampoco todo lo que les quieran.